Y las importaciones estadounidenses de productos chinos han caído un 12% en lo que va del año, mientras que las exportaciones hacia el país asiático tuvieron un descenso del 19%. El Departamento de Comercio de Estados Unidos registra que el comercio con China es menor que con Canadá y México por primera vez desde 2005. Se prevé que estas cifras sufran probablemente una caída aún mayor después de que el presidente Donald Trump amenazara a Beijing con la imposición de nacionales. Por su parte, la Federación Nacional de Minoristas de Estados Unidos calificó la decisión de Trump como una estrategia errónea que perjudicará a los consumidores del país.